El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de deletreo. Video número 31. Nuestros adjetivos en español. Al final de esta lección, tú serás capaz de 1. Reconocer algunos de los verbos irregulares con cambio de deletreo. 2. Identificar la conjugación irregular de estos verbos con cambio de deletreo. Lista de verbos irregulares con cambio de deletreo. Verbs with spelling changes. 1. Conseguir 2. Dirigir 3. Distinguir 4. Encoger 5. Escoger 6. Exigir 7. Fingir 8. Perseguir 9. Proteger 10. Recoger 11. Reír 12. Seguir 11. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de deletreo. Este es el video número 31. Y una vez más recordemos que estos verbos de este grupo es necesario memorizarlos. 11. Conseguir 11. Conseguir 12. To obtain 12. Yo consigo 13. Tú consigues 14. Él, ella, usted consigue 15. Nosotros, nosotras conseguimos 15. Vosotros, vosotras conseguís 16. Ellos, ellas, ustedes consiguen 16. Vosotros conseguís 16. Todos los objetivos propuestos 17. Dirigir 17. Yo dirijo 18. Tú diriges 18. Él, ella, usted dirige 19. Nosotros, nosotras dirigimos 20. Vosotros, vosotras dirigís 21. Ellos, ellas, ustedes dirigen 21. Tú diriges 22. Diriges la banda del colegio 23. Distinguir 23. Distinguir 24. Distinguir 25. Tú distinguís 26. Yo distingo 26. Tú distingues 27. Él, ella, usted distingue 27. Nosotros, nosotras distinguimos 28. Vosotros, vosotras distinguís 28. Ellos, ellas, ustedes distinguen 29. Nosotras distinguimos a los criminales 29. Encoher 29. Encoher 30. Yo encojo 30. Tú encoges 31. Él, ella, usted encoge 31. Nosotros, nosotras encogemos 32. Vosotros, vosotras encogeis 31. Ellos, ellas, ustedes encojen 32. Ella encoge sus gastos para ahorrar 33. Escoger 33. Escoger 34. Yo escojo 35. Tú escoges 35. Él, ella, usted escoge 36. Nosotros, nosotras escogemos 36. Vosotros, vosotros encogemos 36. Vosotras escogéis 36. Ellos, ellas, ustedes escogen 37. Él escoge las mejores frutas en el mercado 37. Exigir 37. Exigir 38. Yo exijo 38. Tú exiges 39. Él, ella, usted exige 39. Nosotros, nosotras 39. Exigimos 39. Vosotros, vosotras exigís 39. Ellos, ellas, ustedes exigen 39. Usted exige una excelente educación 39. Fingir 40. Yo finjo 40. Tú finges 40. Él, ella, usted finge 41. Nosotros, nosotros, nosotros fingimos 41. Vosotros, vosotras fingís 41. Ellos, ellas, ustedes fingen 42. Usted finge estar enfermo y no lo está 42. Perseguir 42. Perseguir 43. Yo persigo 44. Tú persigues 44. Él, ella, usted 45. Él, ella, usted persigue 44. Él, ella, usted Yo protejo. Tú proteges. Él, ella, usted protege. Nosotros, nosotras protegemos. Vosotros, vosotras protegéis. Ellos, ellas, ustedes protegen. Nosotros protegemos el medio ambiente. Recoger. Together, to pick up. Yo recojo. Tú recoges. Él, ella, usted recoge. Nosotros, nosotras recogemos. Vosotros, vosotras recogéis. Ellos, ellas, ustedes recogen. Yo recojo la basura de mi cuarto. Reír. To laugh. Yo río. Tú ríes. Él, ella, usted ríe. Nosotros, nosotras reímos. Vosotros, vosotras reís. Ellos, ellas, ustedes ríen. Ella se ríe mucho al escuchar el chiste. Seguir. To follow. Yo sigo. Tú sigues. Él, ella, usted sigue. Nosotros, nosotras seguimos. Vosotros, vosotras seguís. Ellos, ellas, ustedes siguen. Ellos, ellas siguen las reglas de la clase. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de deletreo. Vídeo número treinta y uno. El tiempo presente en español.